estamos perdiendo por cierto no y vuelven a sus amigos de regreso al roblox phantom 4 si en el día de hoy tengo pendiente un retito un reto que mucha gente me está pidiendo y no es este que está aquí jaja se la creyeron jiji jiji no vamos a hacer un hicieron este reto que es el reto de los 40 kills con la mp10 no sé si lo voy a lograr así que es pasar mi primer intento el arma de bloquear el así que la verdad es que no sé si me iba a matar me iba a matar porque quería matarlo con el cuchillo porque soy un afrentado y me quedé hablando y ya estoy perdiendo la partida porque en vez de en vez de ponerme a jugar como se supone me quedé mirando no sé qué entonces ya tenemos nuestro primer kit muerto segundo kill me gusta el arma si es complicado usar no tanto solamente que las balas parecen que te están disparando grapas porque esto se vacía el cabello de los 30 balas se vacían en nada así que hay que estarse moviendo para estar buscando munición para estar buscando munición y todo eso porque esa arma también la tengo pendiente no pero en serio si quieren que haga la partida con la m60 de en su like y díganmelo y yo con gusto hago una partida trayendo la m60 de 50 de vida no está mal 3 kills 3 muertes estoy jugando bastante mal pero bueno descubrí que puedo jugar por la mañana las partidas así que por lo menos antes de entrar a la clase que estoy cogiendo en verano así que algo es algo no no es lo mejor ni lo más me mata él no me estaba ni disparando wow que skin de mierda a ver muerto ahí no 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 estoy lento hoy no sé qué me pasa 5 5 madre mía bueno 5 estoy súper lento hoy no sé qué me pasa bueno es temprano son las 6 de la mañana que pueden esperar de mí un robloxito mañanero robloxito mañanero a ver a ver a ver a ver no vamos céntrate yomo céntrate céntrate que estás jugando estás perdido estás estás dormido céntrate yomo céntrate por el amor de dios siéntate para uff me salvó la vida ese ese amiguito céntrate por favor no osicuna desde cuándo no se mata de un espadazo en la espadla hola hello eso no para mí wachta ¿Desde cuándo no se mata con un golpe en la espalda? ¿En serio? Eso es nuevo ¿Matalform? Está casi muerto Muerto, ahora sí Bien, vamos a coger un poquito de distancia Vamos a empezar a cazar Que es lo que yo suelo hacer Yo suelo cazar mucho, así que ¿No está? A mí me gusta cazar a los enemigos Y es lo que suelo hacer más o menos siempre Y es cazar No sé, pues, ese tipo de la... Ese tipo es horrible O sea, no es horrible Es muy bueno con la... Me gustaría también tener una partida con la MK11 Yo creo que sería una buena partida Estamos perdiendo, por cierto No Qué malo es ese, loco What the fuck Es malísimo, bueno pues Vamos a hacer lo que se pueda con la partida Porque esta arma no es muy buena Muerte Odio que me apare... Odio aparecer con gente que lo están a punto de matar Así que no es culpa del juego ¿Cómo me mató? ¿Me dio un hatchet? Supuestamente me dio un hatchet Pero yo ni sé de cómo Me voy a buggear con este Confirmo Tenemos supresor El supresor puede ser una buena idea para esta arma Pero le quita daño Significa que voy a necesitar más balas para hacer daño Así que no, no, no No creo que sea La mejor idea del planeta Lo que sí puedo hacer es esto Que yo lo hago mucho Y lo hago mucho Y me tiro desde ahí Y es una buena técnica Porque mucha gente Se confunde Y no sabe brincar Hacia el segundo piso Entonces se tiran hasta abajo Y es un poco tonto Porque mueren Vamos a controlar el área primero ahora Yo creo que es una parte importante De lo que tenemos que hacer Muerto Mierda Tenía un tipo atrás Pero esperaba que no Que siguiera por el otro lado Pero me vio Me vio Pues no pasa nada Porque tenemos el área Tenemos aquí Tenemos una granada Y si acaso llegara alguien Este tipo de la M60 Me están reventando Estas partidas son muy buenas Esos tres tipos son muy buenos Los demás son bastante porquería Pero Aquí en mi equipo Estamos manejando por el momento Ahí está Marcamos uno Marcamos otro En serio Odio esto De verdad loco La maldita Mienteme 60 Estoy por ponérmela también Mira esto Ven el problema de mi equipo Ven el problema de mi equipo Y la cosa es que estoy contra el reloj Porque ya mismo me tengo que ir A la universidad Y quiero grabar la partida Y quiero que sea victoria Así que tenemos que ganar Cueste lo que cueste A ver si arreglamos ahora LOL 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 No se puede No se puede entrar ahí No se puede entrar ahí Hasta que no limpiemos Toda la zona No se puede entrar Voy a tener que subir Y tirar granadas Desde arriba Acabo de ver Dos o tres Allá arriba Mira para allá No tiro otra granada por ahí Tal que así Tengo alguien en debajo Supuestamente Muerto Odio que se gasten las balas Demasiado rápido O sea Se gastan demasiadas balas Por favor Díganme que hay alguien Ah muy bien Muy bien Tiren granada Tiren granada Solamente tienen granada Eso es todo lo que tienen que hacer Tira granadas Y ya está Buena la quad Eso es señor Si señor Calienta motores No olvídate del reto Vamos a ganar esta partida Vamos a ganar esta partida Entonces eso nos quitaron el punto What the fuck En serio ¿Cómo es eso? Posible No quiero ni saberlo Ah ya está Ya lo tenemos Voy a meterme aquí abajo No, 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 no El de la M60 otra vez no Por favor Otra vez no Por favor Aparentemente aquí hay Esta había muerto Uno Hay más gente arriba parece Sí Fue una mala decisión Tirarme desde donde estaba Pero bueno Quería ver que tal Todo salió muy bien Ok Estamos ahí Perfecto Tenemos la zona Estamos bastante apretadas Esto es una partida Muy muy injusta Y estas son las partidas Que a mí me gustan Porque no importa Si ganas o pierden Lo que importa es Matar 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 Estas son las partidas Que yo uso Me disculpan Me acaba de vibrar todo LOL Dios mío Pero qué rata Dios mío Pero qué rata What the fuck ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? Haciéndose un survival No sé para qué me pongo A tirar granadas No sé para qué me pongo Uh casi lo mato Hackers ¿Por qué me están llamando hackers? Hola Voy a salir con alguien A ver Capturen el punto Por favor Olvídense del resto Olvídense del resto Capturen el maldito punto Qué rata Dios mío Campeando el piso Por favor No Soy increíblemente estúpido Me acabo de tirar Completamente al piso Ay Llamo Llamo Qué pasa Qué pasa Es el sueño Es el sueño Vamos a reventar No sé cuánto debo estar llegando A las 25 kills ya Porque he estado Esto ha sido una de mis peores partidas Fácilmente Esto es de mis peores partidas Pero me alegro Me alegro Porque Para que vean Que yo también Tengo mis partidas En el que digo Madre mía No doy una En las que no doy Una En las que no doy Una No doy Ni con Ni con Una escoba Dios mío Vienes de este lado Y sale Y de una Sale Y de una Me la pega en la frente Este tipo de la M60 Me está molestando bastante Pero Uff La partida está tan cerrada Y tan cerrada Que no me gusta No me gusta tener la partida Así tan cerrada Este va a morir ahora Por la granada Otra vez El tipo de la granada Mira eso Mira eso What the fuck A mi no me extrañaría Que estuviera hackeando Que es demasiado O sea No está apuntando Ni nada Simplemente aparece Y dispara Y ya estás muerto Ya estás muerto Mira 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 Está bien Que hagas Está bien Que hagas Uno que otro Kill Este maldito Con el machete Ahora también Si 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 hacen el bote kick Lo boto De verdad Porque Me está extraño Estamos viendo un poco extraño Se mueve Muy extrañamente No es Inmatable Porque yo lo estoy matando Mira Toda esta gente Ahí parada Míralos ahí Necesito salir Con alguien Que está aquí arriba Y tirar una granada Para allá Así ¿Dónde vas? Ahí Quieto Quieto Muerto Y aquí se supone Que haya alguien Alguien más Muerto Perfecto El fruch ese Que no muere Que es inmortal El desgraciado Y vamos a perder La partida Y todo Increíble Gol Yes Sácalo de ahí Es muy extraño Yo no sé Si es hacker O qué Pero es muy extraño No sé si es que es muy bueno Pero ahorita me pegó un tiro Que él ni sabía Donde yo estaba Y simplemente se viró Y me pegó un tiro Así que no sé Si es un hacker O qué le pasa Pero algo tiene Es un probazo De la base Que puede ser Porque en verdad Que tampoco lleve Muchos kills Lleva como 40 Mierda Lleva 5 Pero yo llevo 46 Así que No es por kills Pero ahorita me hizo un movimiento ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes piensan chicos? ¿Piensan que hizo Un movimiento extraño? Mira Este también Tiene la M60 Piensan que hizo Un movimiento extraño O piensan que fue Simplemente Un poco de suerte Yo pienso Que hizo Un par de movimientos extraños Se hizo Un par de kills Ahí Un poco Un poco extrañas ¿No? Kills limpios Porque no es que El kill haya sido Hackeando O algo así Pero Como que El movimiento Como que si tuviese Wallhacks O aimbot Un aimbot Por lo menos Que te ayudara A disparar Me parece No sé No lo sé Pero bueno Estamos perdiendo Porque nadie Captura el punto Incluyéndome a mi Que le paso por el lado Tres veces Y no lo capturo 50 segundos No creo que nos de para ganar Pero bueno Ha sido una partida De respeto Vamos a intentar Llegar a 50 kills Yo creo que es importante Ahora Vamos a fijarnos En kills Es lo que podemos hacer Porque ya esto se acabó Esta partida ya murió Me quedan 30 segundos Así que Lo más que puedo hacer Es Intentar hacerme 1, 2, 3 kills más Y acabar esto En buena nota Buena, 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 buena 51, 23 No está mal No está mal Es un buen Es un buen Son casi 8000 puntos Es lo que le digo Con casi 8000 puntos Obviamente necesito Como 70.000 puntos Para subir Pero bueno Es una derrota Pero con sabor a victoria A mi me sabe victoria Que les parece chicos Les sabe victoria O no les sabe victoria Y que piensan Fruit hacker o no hacker Así que nada chicos Espero que les haya gustado La partida Y saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!